Salir nominada simplemente por la suerte es horrible. Creo que tener esta camisa nominada lo pone a uno con un pie adentro y con un pie afuera del programa. Espero a la gente le esté gustando como le estoy metiendo, que no vayan a votar en contra mía. ¡Estamos de regreso aquí en Halloween 2023 en Combate X, la década! Ustedes ya comentaron en las redes, déjanos tus comentarios, ¿qué les pareció los personajes de los combatientes en esta noche? El hashtag de la noche es EPT Halloween Dance. Bueno, es momento, ahora sí, de empezar con lo que viene siendo las primeras competencias de la noche. Me encanta, para mí el titular la verdad que más me ha gustado en la noche, sin duda alguna es el de Coca. Sin duda alguna es el del señor Oscar. A ver, ¿cómo se llama el personaje? ¿Cómo es ese personaje? El DT Enojado. Ah, el DT Enojado, muy bien. ¿Qué dice Majo? Majo, por lo menos tiene mayas, se hizo ahí, que sangre, que le mordieron por aquí y por allá. Mira, le parece que le arrancaron un beso, pero... La pregunta es quién, ¿verdad? Bueno, ya se sabe, dicen por ahí. Fue un vampiro. ¿Un vampiro? No sé, fue un vampiro. Pero Luan no es como que pueda besar mucho hoy, ¿verdad? Con esa máscara que trae. A ver, Majo, ¿qué pasó con el disfraz del señor Coca? Yo no sé, yo le aconsejé, pero él quería venir de DT. ¿Y él? Bueno, los chicos son malos, así que chicos malos, los hombres de verdad que son malos. Es la formalidad. Es que ya él es malo por naturaleza, entonces no le hace falta disfrazarse, si ya él es así, entonces ¿para qué? Muy bien, así me parece, ¿viste? Así es, bueno. Diría, no necesita escoba para ser bruja, diría mi abuelita. Pero a ver, Coca. A mí me encanta Leona. A ver, me da miedo. Porque ella me mira raro. Yo había conocido gente que, no sé, que no le gusta mucho intrasarse, viene que con la camisa de Leo Messi, que soy del mundial, no sé, se pone una gorra para atrás, que soy hip hopper. No, Coca dijo, no. Hoy yo me vengo esta con calcetines diferentes, dijo. O sea, yo nunca he visto sus calcetines de Coca, bueno, eso es lo que tenemos en esta noche de Halloween, los chicos sí están presentables y en personaje. Así que tenemos a Tiffany y la novia de It, Itis. ¿Eso? No, esa la novia. ¿Eso? ¿Eso qué? ¿Eso se llama? ¿Se llama eso? It, de este lado, a ver, pero tú es el original, decís tú. ¿Qué pasa? No, es verdad que no me acuerdo cómo se dice en inglés, novia. No, no what? ¿Qué? ¿Qué sé yo? Pero yo no tengo novio. I know a girlfriend. ¿Eso es? I don't have a girlfriend. A ver, ahí está el gringo. Hello, hello. I don't have a girlfriend. Bueno, señores, señores, ahora sí vamos a empezar en este momento con la primera competencia que se llama, señor, la voz. Se llama Atrapado. Mira, y es típico de las películas de miedo, ¿verdad? Que ahí está acorrentado y tienes que, ay, no, de miedo, de verdad, que tiene que escaparse mientras viene el vilano para sacarte la vida. Mira a Chucky y a la Tiffany, ¿ve? El Chucky y la Tiffany, lo que pasa es que aquí se va a enojar el del Chucky 1. Se quiere vengar. Este ya es Chucky 3. Ya hay 1, hay 2, hay 3, o sea, muchas películas de Chucky hay hasta el día de hoy. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué tal le va a nuestros personajes en esta primera competencia nosotros. Arrancamos en 3, 2, 1, con bote. Arranca, no puedo creer esto, o sea, compite y contraje y todo, impresionante esta situación. Estamos viendo por parte del equipo azul el señor, ¿cómo se llamaba, Mason? Michael. ¡Muy cuidado! Michael Jordan. Estamos viendo a Michael contra... No, ese personaje es malo. Es malo, es malo. Y Michael Jordan no fue malo, no se me tiran. Ahí estamos viendo a Axel Zarate contra Noé. Está tratando de llegar el chico de color naranja. Se equivoca Axel en este momento, no lo sé. Pero, ¿qué pasa? Yo no sé si era primero desconectar o después desconectar. Ya vamos a preguntarle a la persona que más miedo aquí en Halloween, el señor Mario. Y Mario será que viene disfrazado. Hoy no está Mario con nosotros, pero tenemos encargados, no se preocupen. Estamos viendo en este momento al señor Michael y por el otro lado el Boogeyman. Ahí están los chicos, tratando de decirlo lo más rápido que puede. Sí queda con las cadenas trabadas. ¿Qué monstruo es mejor con las cadenas? Es la pregunta. Bueno, ahí están los chicos. Estamos de que rompemos paredes aquí en combate. Se nos va a caer la estructura. Ahí estamos viendo al chico de color azul tratando de quitar la cadena. También lo hace el Boogeyman. Ninguno quiere tragarse ventaja. Hoy está complicada esa competencia. Vamos a ver la primera competencia de esta noche. Halloween hoy, 31 de octubre. Para finalizar el mes de octubre, tenemos estas competencias escalofriantes. Y el equipo azul en este momento tiene una ligera cadena entera. Tiffany está a punto de soltarse de lado lado. Tenemos complicaciones, pero logra también los chicos del equipo. ¡Naranja! A ver, vamos a ver si logra. Ya tiene un pie, un pie fuera de Tiffany. ¿Será que lo logra más rápido? No debe hacerlo en este momento. Sí se apura el guatemalteco. Puede empatar esta situación. Axel trata. Ya logró uno también. No debe ser. Se queda trabado el argentino en esta noche tratando de quitarla. Ahora sí lo hace bien. ¡Ay, Dios mío! El señor Axel falta a la parte de arriba. No va muy lejos. Se apresura o no es. Está re linda. Está para cualquiera. ¿De qué equipo será eso? ¿Será naranja? ¿Será azul? Ahí está. No debe estar haciendo... ¡Suéltela, suéltela! ¡Suéltela! ¡Suéltela, no logra salirse la desesperación de las chicas! Muy bien, ya Tiffany se está soltando por aquí. La novia del payasito y también ya casi se suelta. Vamos a ver qué logra primero. ¿Será azul? ¿Será naranja? Mira a Leona. Leona de verdad que hoy está posuida. Qué miedo. Ay, no. Esos dos son los que más les da miedo en esta noche. Leona y Elión. Muy bien, vamos de regreso a la competencia. Ahí están los chicos en ese momento. El equipo naranja ahora es el que tiene la delantera. Se está soltando. Falta poquito. No lo puedo creer. El equipo azul pierde toda la ventaja. Levanta las manos. Muy bien. Levanta las manos. Lo hace antes el naranja. Va a pensar... 17. Había llegado antes el argentino. Vamos a ver las repeticiones en pantalla. El equipo azul tenía toda la ventaja. Y de repente el equipo naranja dio con todo y logra finalizar primero esta competencia. No, de verdad. Mira, no tiene la cómoda de la pared cayéndose. Cuidado, cuidado. No, a mí me da miedo. Cuidado. Ellos dos son otro nivel, ¿eh? De monstruos. A pocas le encanta. Miren, solo porque hoy es el día de Halloween no se los presto para tenerlos en eventos. Pues saco dinero con estos dos muchachos. Miren nada. Pa, pa, pa. Cha, cha. Con felicidad, aunque el equipo azul no haya ganado esta competencia. O es lo que parece. Porque el equipo naranja terminó primero y lo hizo de manera correcta. Será así, señor. La voz de quién es esta competencia. Atrapados, el de color naranja. Eso. Y el equipo naranja se lleva los primeros 300 puntos de esta noche de terror aquí en Combate X la Década. Muy bien. Y nuestros personajes, quien nos ha sobrado y algún momento en nuestras vidas bailan de esa manera, celebran de esa manera. Aún nos hace falta más competencias en esta noche de terror. Pero antes, Pablo Villagra nos trae una recomendación.